Confirma Javier May que a principios de septiembre no es novedad, ya lo había manifestado. Sí, es que hubieron muchas columnas que decían que a lo mejor lo bajaban de la vuelta. Como bajaron a Octavio Romero Oropesa y a Zoe Robledo, que los acaba de bajar el presidente. O sea, comprometidos, Octavio se queda conmigo hasta el 24, y Zoe, que era supuestamente el favorito de las encuestas para Chiapas, también se queda en el IMSS. Porque bueno, tampoco tenía muy buenos números que presentar con la crisis del IMSS. Pero fíjate que en Chiapas sí estaba, por lo menos aparecía en las encuestas. Estaba explicando que Chiapas es un estado misógino, calificado así por especialistas, que por eso no han habido candidatas, pero pues hoy suena fuerte la posibilidad de una mujer. Una mujer. Tú tienes buena información, Chela. Sí, parece que va una mujer, estás así. O Manuelita. Es de las mencionadas, pero también el tabasqueño Pepe Cruz. Nada más que yo he escuchado que el doctor podría ser para alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Pues ahí aparece. ¿Y si en una de esas, Rosalinda López Hernández? No, no, no. No, Rosalinda si se la trae, te la traes para acá, ¿no? A Tabasco. Sí. ¿Y si ya tiene su domicilio allá? También está Enoch. Enoch de la Cruz. Sí, que es el que está este... Nández Cruz. Enoch Hernández Cruz. Exacto, que es el que está trabajando de la mano con Manuel Velasco. Y fue alcalde muy fuerte y positivo en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Sí, hay muchos. Interesante el tema también de ahí de... Bueno, pero entonces, ¿qué dice Javier May? Que sí se viene en septiembre. No, ya confirma, confirma el día de hoy que renuncia a Fonatur, el director general de esta área. Javier May dijo que se iba a renunciar a principios del mes de septiembre. O sea, en 15 días, como ya lo había anunciado, y de esta decisión ya tiene conocimiento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado esta mañana en Cárdenas, en donde estuvo, acudió como evento, en un evento como invitado especial, en la celebración de los cinco años de la puesta en marcha del programa Sembrando Vida, del cual él fue iniciador. May Rodríguez aseguró que ya está en el proceso de entrega-recepción del proyecto a la Sedena, ya que en el marco del quinto informe de gobierno, acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador en el recorrido inaugural del Tren Maya y, posteriormente, dejará el cargo. Escuchemos lo que dijo en su visita a Tabasco, Javier May Rodríguez. Ya estamos en el proceso de entrega, ya empezamos el proceso de entrega de la Secretaría de la Defensa, que son los que van a administrar este gran proyecto de Tren Maya. Y ellos van a estar, tienen que entrar ahora para empezar a ver toda la parte operativa, ya el tema del boletaje, la venta, todo lo que tienen que ver ya para que en diciembre de este año, pues ya se puede inaugurar el proyecto, ¿no? La fecha exacta de su renuncia, ¿cuál sería? No, todavía no tengo, pues, con el presidente platicamos, que es después del informe. Vamos a platicarlo ya en estos días, pero yo espero que ya... Pero ya está informado, ¿no?, sobre esta decisión que... No, él ya sabe, él sabe de que tenemos que entregar el proyecto y que termina una etapa con la que yo llegué a Conatur, que fue este proyecto. ¿Satisfecho con lo que se logró? Muy, muy satisfecho, contento, sentirme orgulloso de poder acompañar al presidente en esta transformación que está viviendo el país. Y este es un logro del gobierno de México, pero también es un logro del pueblo.